que tal amigos de pasión por motor bienvenidos a este su canal favorito de autos escala en el único hecho en español lo producimos en nuestras instalaciones en la ciudad de méxico en nuestra tienda por favor visítenos recuerden checar las direcciones en las anotaciones de este vídeo y bueno el día de hoy les tenemos una comparativa un versus como muchos de ustedes ya saben quienes nos vienen siguiendo desde hace tiempo es en escala 1.24 y bueno son dos contrapartes lo que es maisto y willy que bueno han decidido cada una reproducir a su manera el dodge challenger srt8 que en este caso bueno en color azul tenemos al modelo srt8 del año 2008 que es el modelo que apareció como ahora sí como lanzamiento de este modelo y lo bueno lo reproduce maisto en su colección especial edición que también lo hemos llegado a ver en ocasiones en una versión customizada en las ediciones custom shop de la propia maisto con rines y algunas alteraciones en carrocería y en equipamiento sobre todo interior y bueno del lado contrario tenemos en color naranja con franjas plateadas al dodge challenger srt8 del año 2013 que prácticamente está igual al otro modelo con salvo ligeros de detalles bueno este lo realiza willy como bien les comentaba en escala aparentemente 1.24 pero bueno lamentablemente les vamos a adelantar que nuestra niña favorita nos ha fallado el día de hoy y willy bueno está realizando una reproducción no en escala 1.24 es prácticamente escala 1.27 y vaya que es bastante notable la diferencia pero a pesar de eso es muy muy loable que hayan hecho una reproducción francamente muy muy bien este bien realizada pero bueno vamos a hablar de cada uno de los de las versiones vamos a empezar por el que apareció primero en el mercado que es en este caso el challenger srt8 que nos fabrica la empresa maisto bueno ustedes pueden darse cuenta es un modelo bastante ahora sí que respeta muy bien las formas del modelo original otra empresa que también fabrica el challenger el do toys no decidimos incluirlo en esta en este reportaje porque bueno el día de hoy pues no aparte de que el modelo no esté en producción regular como al momento que estamos haciendo el vídeo también este pues es una versión un poco más distinta respecto al modelo de de esta de producción de estas dos marcas willy maisto en este caso el modelo de maisto tiene apertura de lo que es cofre y puertas ustedes pueden darse cuenta el cofre abre fácilmente solamente con con ahora así que inclinar un poco la en la miniatura y nos damos cuenta bueno tienen una buena buena factura si se dan cuenta en la parte de atrás aparentemente se abre lo que es la tapa del motor lamentablemente en las versiones básicas especial edición de la marca maisto estos modelos nunca traen este la apertura de la parte posterior de la cajuela solamente le agregan esa esa apertura en los modelos custom shop para agregar bueno accesorios tuning y bueno ya hoy en día en el 2015 pues realmente ya el tuning en cuanto a autos escala pues si ha bajado un poco su popularidad podríamos decir ya que también los fabricantes han decidido fabricar cada vez menos estos productos a lo mejor porque por lo mismo ya no ven tanta tanto mercado ya se están yendo más a los productos normales a los productos de calle y bueno este es el caso del modelo de maisto el este modelo de la marca este china más que es la la propietaria de maisto pues bueno tiene afortunadamente muy buenas proporciones nosotros cuando lo vemos fuera del empaque pues vamos a verlo tal vez un poco grande la verdad pero si nos damos cuenta y quienes hayan tenido la oportunidad de ver el challenger en la calle pues se darán se habrán dado cuenta que el producto es muy grande es un carro muy muy grande muy tosco muy pesado bueno ahora sí que es es el modelo que está derivado de alguna manera de la plataforma del dos chargers que también es un carro muy grande pero bueno pasado una carrocería de dos puertas ahora sí con sus respectivas este adaptaciones respecto al modelo en el modelo este de cuatro y dos puertas pero bueno este modelo que nos fabrica maisto nos gusta trae muy buenas proporciones vemos la parte del frente con los aros en piezas independientes la parrilla también en el fondo con un poco de de pintura plateada para simular el bisel que va en el contorno de esta parrilla los faros pues bueno los puntos de sujeción si están muy a la vista son justamente en el centro para que bueno también de alguna manera se simule lo que es la 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 lupa del del ahora sí que del faro original vemos lo que son los faros auxiliares en la parte de abajo nada más pintados con un poco de pintura blanca y la barredora también de la parte del frente lo que es dentro del de la parrilla también vemos una pieza pintada en la parte ahora sí que interna y ya lo que es este no si nos vamos a los laterales vemos lo que es la la calavera bueno la calavera la la intermitente nada más pintada algo que bueno también nos gusta es un poquito este motor que vemos ligeramente detallado es una plancha de plástico realmente pero trae algunos detalles de pintura en plata en color rojo y en color blanco para simular distintos elementos sobre todo del bloque motor y algunos de este depósitos la apertura pues como ustedes pueden darse cuenta es de de patas de gallo lo que es la parte interna del cofre bueno está simulado lo que es la las formas principales y tiene pintura realmente está un poco escaso y el cuanto al acabado ahí sí le falta un poquito más pulir ese ese aspecto maísto y lamentablemente algo que también hemos visto ya les hemos mencionado anteriormente maísto pues la desgraciadamente está eliminando algunos accesorios que veíamos regularmente en sus productos en los vehículos de especial edición la colección básica regularmente habíamos movimiento de dirección en los en el eje delantero pero lamentablemente hoy en día ya han estado cambiando los moldes los chasis para agregar lo que son solamente ejes para ser más económica la producción y bueno hacer más adaptable el producto a futuras customizaciones es básicamente lo que hemos estado viendo en el caso de la apertura de las puertas pues bueno son de tipo clip como ustedes pueden darse cuenta el interior trae lo que son detalles en plata y lo que es una calcomanía para simular el cuadro de relojes solamente y vemos vemos bastante plástico negro la apertura es correcta nos gusta cómo está el acabado ya lo si nos vamos a la parte posterior bueno como les comentaba no abre lo que es la cajuela desgraciadamente maísto bueno a pesar de tener un producto muy muy bien hecho la verdad es de los pocos productos que nos gustan realmente mucho dentro del catálogo de maísto y lamentablemente bueno en la en esta colección básica pues no no nos dejan ver esa apertura de la cajuela que regularmente nunca vamos a encontrar nada ahí pero bueno si ya tenemos el molde hecho para eso pues bueno nos hubiera gustado ver esa esa practicidad vemos este lo que es este alerón pequeño ahora sí que es una pieza separada colocada sobre la sobre la la cajuela para que ustedes puedan darse cuenta no es nada más pintada y vemos lo que es la calavera de una sola prácticamente de una sola pieza en este modelo que en el modelo original bueno son tres piezas y bueno está más o menos bien simulado vemos el logo de dodge pintado en el centro con pintura plata y vemos el porta placas que es una calcomanía lo que es la la forma de la de la defensa posterior pues bueno está ahí más o menos bien bien simulada nos gusta el producto como está ya pasando lo que es a la parte superior y un poco lo que es la pintura bueno los acabados de pintura son buenos no podemos decir realmente excelentes porque bueno no 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 llegan al al plus recuerda incluso que es un producto este económico y maísto siempre ha militado en ese en ese segmento en este caso pues bueno nos gusta el acabado sobre todo esta la pintura que va sobre el cofre no nada más son rayas este franjas color gris sino que dentro de estas franjas bueno vemos un un este rayado también adentro en tono un poquito más oscuro que el gris que vemos aquí ya si ahora sí que teniendo la miniatura en la mano pues se van a dar cuenta más que nada de eso lo que vemos en la parte interna de las ruedas por ejemplo también algo que me me gustaría también recalcar aquí sí han omitido lo que son los frenos de disco a diferencia de otros fabricantes como en el caso de de willy que ahorita vamos a verlo y ya pasando a lo que es el chasis pues bueno solamente vemos una plancha de plástico muy simple sin ningún este solamente con los ahora sí que nos con los realces necesarios para simular las piezas pero no vemos nada más ningún accesorio adicional ahora sí que esto demuestra que es un producto realmente básico pero afortunadamente muy bien rematado ahora vamos a pasar a la miniatura de hecha por la empresa willy como ustedes pueden darse cuenta es una una pieza realmente fabulosa los acabados de willy siempre nos han gustado pero lamentablemente en esta ocasión si tiene una nota baja willy porque han decidido hacer una miniatura realmente pequeña desgraciadamente el producto es muy muy ajustado en tamaño se escala 1.27 no es 1.24 aunque bueno en los embalajes en el en los que nos lo presentan siempre dicen 1.24 desgraciadamente el modelo si es pequeño está más reducido pero bueno tiene bastantes piezas practicables vemos lo que son las en lo que es el cofre y las puertas que tienen su movimiento pero bueno ustedes pueden darse cuenta los acabados este este modelo a diferencia del modelo de maisto si trae movimiento de dirección con el volante inclusive a pesar de ser un formato un poco más reducido han logrado reproducir lo que son los frenos de disco con el característico la característica pinza roja este flotante son muy buenos detalles que vemos en este producto nos hubiera gustado que hubiera estado realmente en su escala como debe de ser si se dan cuenta pues bueno está muy bien elaborado los acabados de pintura en willy siempre nos han gustado son realmente espectaculares son realmente ahora sí que como de un de un segmento superior es algo que siempre han tenido mucho cuidado en el caso bueno de este modelo vamos a ver lo que es la parte frontal al igual que en el modelo de maisto vemos lo que son los faros en piezas separadas pero aquí si no se ve para nada este es el modelo 2013 si se da si les había comentado no es el modelo 2008 pero realmente entre uno y otro modelo son muy pocas las diferencias que vamos a encontrar vemos lo que es la parrilla ahora sí que aquí si vemos acabados cromados pintura cromada haciendo el borde de la del contorno de la parrilla no es nada más pintura gris o plateada en el en el interior de los de los faros está muy bien simulado no vemos ningún punto de sujeción de sujeción a pesar de que son muy pequeñitos inclusive si se dan cuenta los faros auxiliares estos están hechos en piezas separadas están en su cristalino y también su fondo no es nada más este un es un hueco pintado el fondo es una pieza muy muy bien elaborada lo que vemos también aquí vemos una pieza separada en la parte de la parrilla baja y lo que es el frontal es forma parte del del mismo chasis pero está también muy bien elaborado al igual que en el caso de maisto y ya lo que es el motor también está mucho más elaborado respecto al modelo de maisto vemos bastantes piezas separadas pintura también en color plata en color blanco que son los tonos principales que vemos ahí vemos algunos detalles del del bloque motor y algunos accesorios adicionales como filtros y algo de tubería es algo que nos gusta es un es un motor bastante elaborado ya lo que es el interior del del cofre pues bueno al igual que en el caso de maisto también han han replicado muy bien las formas pero bueno ahí sí también les ha faltado un poco más de pintura se ve un poco escaso la el detallado de pintura pasando lo que es el lateral bueno aquí ni siquiera vemos el cuartito pintado como en el modelo original este modelo de color naranja han omitido esa ese detalle y bueno ahora sí que son detallitos que nos van poco a poco nos van haciendo la comparativa y nos vamos dando cuenta cómo es el un producto y otro si ustedes se dan cuenta el modelo como les había comentado lo que es el freno de disco está bien reproducido va a girar al unísono con el resto del rim y lo que es la pinza se queda flotando es ahora sí que es una pieza realmente muy bien elaborada el interior también está un poco parco de detalles ya que también es un interior completamente en color negro vemos al igual que en el modelo de maisto algo de pintura plateada y lo que es el cuadro de relojes en este caso aquí si viene más elaborado ya el fondo de los de los relojes está pintado se ve bien bien detallado nos gusta tenemos puertas de tipo clip es ahora sí que muy buen este muy buen acabado que vemos dentro de este modelo de willy ya pasando a la parte posterior ya yéndonos prácticamente a la zona final el modelo como les había comentado no abre lo que es la cajuela y desafortunadamente han decidido embutir dentro del mismo molde el aldeerón posterior no lo vemos en una pieza separada como en el modelo de maisto y lo que son las calaveras también están hechas en una sola pieza pero afortunadamente aquí el acabado está mucho más este elaborado vemos que no nada más es el plástico transparente rojo al cual además se le va agregado al fondo lo que es una pieza en tono cromado para simular las formas internas de la misma calavera y vemos lo que es el detalle de la tercera luz de freno en color en un color como plata y vemos aquí lo que es el logotipo de dodge en el porta placas que es una porta placas en pieza separada nos gusta el acabado que tiene este modelo volvemos a recalcar desafortunadamente pues bueno lo han hecho muy pequeño lo que es la parte superior bueno aquí vemos nada más las franjas plateadas van de ahora sí que desde el frente hasta atrás lo que recorre en la carrocería vemos el quemacocos que al igual que en el modelo de maisto bueno no es no no tiene apertura ni nada y vemos lo que es una simulación de la antena de radio que nada más ahora sí que la pieza embutida dentro del mismo molde pasando lo que es el chasis aquí si vemos una diferencia realmente notable respecto al modelo de maisto es plancha de plástico pero tiene algunos agregados de la cañería del de lo que es el sistema de escape sobre todo la parte final es algo que nos gusta lo que son los mofles silenciadores ahí vemos algunos detalles y también parte de la suspensión posterior el eje ese eje rígido que bueno tiene algunas este algunos elementos ya separados nos gusta cómo está acabado y bueno es un modelo que vale la pena lo a lo mejor si no no estamos tan tan consciente tan conscientes de la escala o tan queriendo tener el producto exactamente tal cual bueno cometido que un pequeño error quiero que vean ambas piezas lado a lado y si se darán cuenta que si hay bastante diferencia entre un modelo y otro si nos permite la cámara un poquito vamos a ver si logramos ver la diferencia de distancia en longitud si le saca prácticamente un centímetro centímetro y medio en cuanto a longitud el de maisto respecto al de willy la parte posterior bueno que es el caso de hacer esta 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 comparativa pues bueno ustedes se darán cuenta el modelo de willy si si se ve notablemente más pequeño muy bien acabado pero desgraciadamente es muy pequeño muchas gracias por seguir visitando nuestro canal recuerden que nos pueden encontrar en facebook como pasión por motor autos escala visite nuestra tienda en la ciudad de méxico y también pueden ya comprar nuestros artículos en nuestra página visiten la triple w punto pasión por motor autos escala punto com en la ciudad de méxico